Canal 5 presenta Edición 5 Voces y Noticias Compilamos las voces de los protagonistas Informes especiales y reportes en una edición informativa pensada para vos Quedate en esta señal Comienza Edición 5 Voces y Noticias De casi 30.000 millones de pesos que tuvimos que empezar a pagar Bueno, ahora que estamos ordenados desde ese punto de vista Se reactivan todas las obras, debemos andar ya por el 80 o 85% de las obras reactivadas Y empieza el plan de arreglo de nuestras rutas De bacheo, de demarcación de las rutas A esta altura, el año que viene, van a estar todas las rutas Con trabajos hechos, todas Y lo cierto es que a partir del mes de septiembre El movimiento comenzó a crecer Y bueno, sin dudas, el último fin de semana largo Que coincidió con el inicio de la temporada balnearia Que realizamos por primera vez La inauguración del verano más largo entre ríos Hizo un vuelco a la actividad Y venimos con buenos niveles de ocupación El fin de semana largo Llegamos incluso a los niveles que tuvimos La última temporada muy buena Que fue en el año 2022 A la noche ¿Te puedo enumerar la mano? Sí, sí, cómo no, cómo no Servicio de cantina también, gastronomía Servicio de cantina, gastronomía Destacar que la parte de gastronomía Estás a cargo de Odima El hogar de discapacitados mentales adultos Y lo que es la entrada Se está colaborando con bomberos Cuando uno paga la entrada, colabora con bomberos Un cierto porcentaje para nosotros Un cierto porcentaje para bomberos Muy bien, entonces es un moto-encuentro solidario Exactamente Por ese lado es solidario Por ese lado es solidario Este, bueno, el viernes En edición 5 Voces y noticias Los animales tienen voz Y sus historias son noticia El hogar de discapacitados mentales adultos El hogar de discapacitados mentales adultos Y sus historias son noticia El hogar de discapacitados mentales adultos Un hogar de discapacitados mentales adultos Gracias por ver el video. 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 Gobernador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien reconocido, ciudadano, huésped de honor aquí en la ciudad de Villariza. Muchas gracias, Gobernador. Muy generoso. Gracias. Vamos con más Voces y Noticias. Voces y Noticias. Autoservicio Buviar. Autoservicio Buviar. La Esquina del Sabor. Ahora con dos locales para estar más cerca tuyo. Centenario Isetur y sucursal en Alvear y Avellaneda. Biscochos El Rey. Proba nuestros bizcochitos clásicos. Sabor queso, pizza y manteca. Próximamente jamón serrano. Y además, las galletas marineras clásicas y con semillas. Compartí el verdadero sabor de Biscochitos El Rey con tu familia. Ingredientes naturales, 0% grasas trans y de alto valor energético. Una delicia. Desde San José, Entre Ríos, para todo el país. Líderes en el mercado nacional. En la zona encontrános en Aliza, El Mayorista, Doña Dora y El Rincón Sanducero. En Concepción del Uruguay, El León Mayorista. Visita nuestra web www.fabricadelrey.com.ar ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate, 3447-4676-54. Canal 5, elegí mirar bien. Lo que estás viendo no es real. Mi trabajo no es real. Yo no soy real. Crearon estas imágenes con inteligencia artificial. Porque el 75% de las personas con discapacidad no consigue trabajo. Transformemos esta realidad. Asesorate sobre cómo contratar entrando en ahoradiscapacidad.org Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios. Que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Súmate a la colecta anual de Caritas donando hoy en caritas.org.ar ¡Súmate a la colecta anual de Caritas! ¡Súmate a la colecta anual de Caritas! ¡Nuestro primer Cyber Monday! Continúa el Cyber Monday de OnCity. Disfrutalo en hasta 24 cuotas sin interés con hasta 50% off y envío gratis a todo el país en OnCity.com ¡Súmate a la colecta anual de Caritas! ¡Suscríbete a tu familia y a tu comunidad protegida! ¡Escuchá con atención! 4. Coloca mosquiteros en ventanas y puertas. Mantén los mosquitos afuera y a tu familia segura. 5. Manténé tu patio limpio. Corta el césped y elimina hojas y ramas que puedan acumular agua. 6. Usa ropa de manga larga y pantalones. Cuida tu piel de las picaduras. 7. La fumigación no es la solución. Debemos eliminar los criaderos de mosquitos. Siguiendo estas sencillas acciones, proteges a los tuyos. Al dengue, lo frenamos juntos. Es un mensaje de la Municipalidad de San José. Luego de estos avisos comerciales, continuamos con Edición 5. Edición 5 se acercó hasta el balneario de la Ciudad de San José para dialogar con la directora de Turismo, Anabela Lugo, sobre temas correspondientes a lo que tiene que ver con este verano, el verano más largo de Entre Ríos que se empezó aquí en la Ciudad de San José con el tema de la fiesta del campementista y algunos detalles más nos contó toda la directora de Turismo, Anabela Lugo. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. La verdad que venimos muy bien en términos turísticos. Lo cierto es que estábamos pasando una temporada muy mala desde el año pasado, desde lo que fue la temporada de verano con la inundación, el invierno que fue tan crudo. Y lo cierto es que a partir del mes de septiembre el movimiento comenzó a crecer y bueno, sin dudas el último fin de semana largo que coincidió con el inicio de la temporada balnearia que realizamos por primera vez la inauguración del verano más largo de Entre Ríos, hizo un vuelco a la actividad y venimos con buenos niveles de ocupación. El fin de semana largo llegamos incluso a los niveles que tuvimos la última temporada muy buena que fue en el año 2022, superando el 93% de ocupación. Así que muy contentos y esperemos que el tiempo acompañe. El río también afortunadamente hizo una gran bajante y las playas se permiten disfrutar con servicio de Guarravidas y con todo lo que anunciamos a partir de esa inauguración del verano más largo de Entre Ríos. Bueno, me tocás el verano más largo de Entre Ríos y justamente te pregunto, el balance hasta ahora entonces viene siendo positivo, fue acertada la decisión de comenzar con este verano más largo que es un proyecto nuevo. Sí, la verdad que sí que fue acertada, los días también estuvieron muy calurosos, aptos para disfrutar acá del barneario, de las instalaciones, la gente de la ciudad lo ha disfrutado muchísimo y también los turistas que se acercan más que nada a los fines de semana por supuesto por no encontrarnos aún en periodo de vacaciones, pero sí hay una muy buena afluencia los fines de semana, motivados también por los eventos que hay en la ciudad, venimos de la Expo Car que trajo muchísimas personas de todo el país y también de lo que son países sudamericanos y bueno, y este fin de semana que vamos a estar viviendo la quinta edición del Moto Encuentro, este evento tan característico aquí de nuestro barneario que va a concentrar alrededor de mil motos y que es a beneficio también, una jornada totalmente a beneficio de lo que es bomberos voluntarios en lo que respecta a la entrada y la ODIMA, el hogar de discapacitados mentales en lo que respecta al servicio de cantina. ¿Qué servicios vigentes podemos encontrar aquí en el barneario que están funcionando actualmente? Las promociones con los gastronómicos y demás, ¿qué oferta tiene la gente para poder venir aquí al barneario San José? Bueno, nosotros estamos con todos los servicios activos, lo que es el servicio de enfermería a partir de las 10 de la mañana, con lo que es el servicio de playas y de guardavidas en el horario de 12 a 18 horas, los paradores, el supermercado, los puestos de artesanos, la playa cardioprotegida como siempre, con un DEA, con todo el servicio, digamos, para garantizar la salud de las personas que nos visitan. Y también, en cuanto a tu consulta sobre la gastronomía, contarles que recientemente hemos lanzado el programa MORFAR, que es un circuito de descuentos gastronómicos en los locales adheridos de la ciudad de San José. Tenemos una nómina de locales adheridos que están publicadas en nuestras redes sociales, los cuales ofrecen un 20% de descuento en toda su carta, de lunes a jueves, en el horario de 19 a 21 horas, y durante los fines de semana, en el mismo horario, con el mismo porcentaje de descuento, pero en toda la carta de bebidas. Bien, en unos meses, en enero más precisamente, se viene la fiesta del campamentista. Ya tenemos confirmada, obviamente, la fecha, pero faltan saber los artistas, faltan saber los precios. ¿Qué podemos adelantar? Bueno, podemos adelantar la fecha, como bien mencionábamos, que es el 18 y el 19 de enero, sábado y domingo. El día viernes se va a hacer una movida más chica acá en la playa, pero también vamos a tener una antesala a lo que es la fiesta del campamentista. Como cada año va a haber eventos deportivos de gran magnitud, eventos recreativos. Vamos a tener una noche de música popular y una noche más de otros ritmos, como es el rock, el blues, el reggae. También contarles que los valores de la entrada se van a ajustar a los que son los valores del balneario. Ahora está próximo a sancionarse la nueva ordenanza impositiva, perdón, que establece los valores a cobrar para lo que es el primer semestre del año 2025. Así que ese mismo valor que pague aquella persona que venga a pasar el día al balneario le va a servir para acceder a lo que es la fiesta del campamentista e incluso con esta nueva sanción, por supuesto, lo que se va a seguir conservando es la entrada gratuita para todos los sanjosesinos. Bien, sabemos que San José participó de un evento termal en la provincia de La Rioja. Contanos alguna experiencia, algo que haya sucedido en ese evento. Hubo una reunión con diputados. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, participamos en la ciudad de La Rioja del encuentro de termalismo y bienestar. Es un encuentro de innovación con los principales referentes del termalismo argentino, de todo el país. En lo que respecta a lo que es salud, también estuvieron presentes muchas eminencias que han estudiado las propiedades de las aguas termales y que aplican en algún caso exitoso en el país este tipo de uso del agua. Nosotros particularmente, además de participar en las jornadas de capacitación, estuvimos participando de la sesión informativa de la Cámara de Diputados de la Nación. En este caso, la Comisión de Turismo es la primera vez que hace esta sesión informativa fuera de su recinto habitual en la ciudad de Buenos Aires, lo que fue un acontecimiento histórico y estuvo muy bueno, ya que fuimos elegidos, juntos con la ciudad de Villahuay, que tiene su complejo termal de uso terapéutico, invitados por la diputada Carolina Gallar, a expresar nuestra opinión, a expresar nuestro caso de Terma San José, cuál es el uso, qué políticas públicas implementa el Intendente Gustavo Bastián para la administración de este complejo, con el fin de defender el proyecto de ley del uso terapéutico de las aguas termales, que incluye, además de la recreación, que comúnmente es explotada en los 16 complejos con los que cuenta la provincia, otro tipo de políticas y otro tipo de cobertura para aquellas personas que necesiten disponer de los complejos termales para rehabilitaciones o para su salud y bienestar emocional. Es momento de una pausa comercial en Edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias. ¡Nuestro primer Cyber Monday! Continúa el Cyber Monday de OnCity. Disfrutalo en hasta 24 cuotas sin interés con hasta 50% off y envíos gratis a todo el país en oncity.com. No voy a poder ir. Tengo lena con fiebre. Los hijos son responsabilidad de las mamás. ¿Habén un chico fuerte que me ayude con esto? Las mujeres son débiles. Má, ¿puedo salir? ¿Cuántos? Pregúntale a papá, dale. Las decisiones las toman los varones. Y es para el área de recepción. Pero eso no es un laburo de mina. Hay trabajos de varón y trabajos de mujer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Desde el programa de la FIAC. Es un mensaje del desmantelador de la FIAC. Y no es un mensaje del embarcador. Es un mensaje del trabajo por el viaje. Es un mensaje delkeeperso en la FIAC. Las que trabajamos en la FIAC. Las mujeres, las mujeres, las muchas gracias. Las teneras, las ideas de la paz. Con la recuperación de los recursos generados en Terma San José, estamos contribuyendo para que diferentes obras lleguen a cada barrio de la ciudad. El cordón cuneta de Barrio San Miguel, el asfalto de Avenida Perón de Barrio El Brillante, el recambio de luminarias al sistema LED y al reacondicionamiento de nuestros parques y paseos son algunas de las iniciativas que se hacen con fondos obtenidos por la administración del complejo. Gustavo Bastián, Intendente de San José. Hacer para crecer. A ver nuestro contenido y compartilo. Somos Canal 5. Elegí mirar bien. Atención Comunidad Atención Comunidad El dengue se previene. Hoy te compartimos las acciones más importantes para mantener a tu familia y a tu comunidad protegida. Escucha con atención. 1. Eliminar cualquier recipiente que acumule agua. Recuerda, los mosquitos ponen sus huevos en agua estancada. Vacía cubetas, macetas y todo elemento que pueda acumular agua al aire libre. 2. Cambia el agua de floreros y bebederos cada 3 días. No le des oportunidad a los mosquitos de reproducirse. 3. Usa repelente de mosquitos. Protege tu piel, especialmente al amanecer y al atardecer. Es cuando más pican. Siguiendo estas sencillas acciones, proteges a los tuyos. Al dengue, lo frenamos juntos. Es un mensaje de la Municipalidad de San José. Fran, recién entré a tu cuarto y la verdad me alegró tanto lo que vi. Me encanta saber que te divertís, pero sin dejar de cuidar lo que tenés. Uno piensa que a tu edad siempre vas a estar dando la nota con algo. Y al final veo esto. Está impecable lo que haces. Qué bueno que te cuides y disfrutes. Sabés que estamos acá para hablar y seguir aprendiendo juntos. Consejo Publicitario Argentino y Urupa José Saboredo Negocios Inmobiliarios Venta, alquiler, tasaciones y loteos El lugar que soñas existe. Queremos ayudarte a encontrarlo. José Saboredo Negocios Inmobiliarios 3447 40 71 48 www.josesaboredo.com.ar ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate 3447 46 76 54 Canal 5 Elegí Mirar Bien Luego de estos avisos comerciales, continuamos con Edición 5 Voces y Noticias Todo el deporte y la actividad de los clubes está en Edición 5 Voces y Noticias Tercer Tiempo Deportivo Tercer Tiempo Deportivo Bienvenidos al segmento deportivo del día de hoy. Vamos a estar charlando de las distintas actividades, algunas en algunos casos lo que se viene para el fin de semana En lo que respecta a muchos deportes que se van a estar haciendo al aire libre, triatón, bueno se va a estar haciendo también los chicos de la arquería de Colón Van a estar viajando, creo que son 10, si no mal recuerdo, de la arquería que van a estar viajando también este fin de semana Ahora vamos a estar compartiendo también con ustedes Tenemos lo que pasó en la Liga Departamental de Fútbol también anoche de Colón con novedades y demás Tenemos lo que va a ser la final anual también del fútbol rural, bueno muchas actividades para lo que va a ser este fin de semana Antes contarte que este segmento deportivo está justamente auspiciado por la gente de Sabores Nuestro Sabores Nuestro que está en la Valle y Mitre de nuestra ciudad Y también en lo que es la Cantina del Club Pescadores de Pueblo Libby También están los chicos de Sabores Nuestro ahí con lo que es restaurante y proveeduría Entonces con todo lo que necesites para pasar un día sensacional ahí en las playas de Libby Que están bárbaras, la verdad que espectacular Bueno, como decíamos entonces comenzamos con la información Ya rápidamente contarte un poquito lo que fue la reunión y algunas palabras Y algunas cosas que han dejado algunas frases los distintos delegados En lo que fue la reunión anoche de la Liga del Fútbol Departamental Entonces, fútbol departamental, por ejemplo, una de las cosas que se dijo Por ejemplo, fue el presidente de Ñapindá Pide que no le manden más a Luis Figueroa, dice, por este año Pero que el año que viene, si quieren, se lo manden todos los partidos Dice, creyendo, bueno, una de las palabras que dejó Dijo, yo creo que no va a querer ir a cobrar más No me lo manden más al Infanto Otra de las cosas que dijo ahí el responsable en este caso De Ñapindá, como lo es el presidente Claudio Maciolo Dice, nos hacemos responsables del presente de esta Liga Porque a veces, dice, o muchas veces levantamos las manos Y votamos algunas cosas que después estamos como en desconforme Esa es una de las cosas que dijo, por ejemplo, el presidente y delegado de Ñapindá Juventud, lamentablemente, todas las expulsiones están bien, dijo Corresponden que hayan sido Pero lo único que nos llama la atención de los árbitros Es que, dice, no se hagan cargo de algunas expulsiones o errores Que ellos también tienen, dice Dejar a salvo que no hubo ninguna agresión al árbitro Esa es otra de las cosas que dijo también, en este caso, el delegado de Juventud Defensores, me dijo, también una de las cosas que dijo No tuvo en la cancha cuando le tocó hablar Dijo, no tuve en la cancha, solamente llevé a los gurises a jugar Fue una de las cosas que dijo El Cabe, también dijo El árbitro no tuvo injerencia en el resultado Solo que no agilizó el juego En estos cuartos de final El Cabe era en este partido que jugaron contra Unidos Bueno, lo que hace por ahí referencia es que el árbitro no agilizaba el juego Se hacía mucho tiempo Y bueno, no descontó por ahí lo que ellos tenían pensado que iba a descontar Fue el único detalle que vio la gente del Cabe San José también solamente dio su palabra y dijo El árbitro solo tenía que adicionar algo más Me parece que no fue otra cosa Y no ingirió en el resultado, dice San José Así que también San José que cayó con Sauce 2 a 0 Lo único que por ahí A San José Le hubiese gustado que de un minuto más Quedaba para dar algún minuto más Es lo único que se dijo La gente de Barú felicita a Chirense Dice Solo algunas decisiones del árbitro Pero nada más, no tengo mucho más Para acotar de lo que fue este partido Entre Chirense y Barú También nos dice, fue la palabra Que dijo en este caso La gente de Barú El delegado de Barú Y a Chirense El delegado de Chirense Que estaba ahí también Bonin Dijo contentos con este presente Que nos hizo llegar la gente de Barú Por los jugadores Que estuvieron pasando por nuestra institución Por nuestro club Y el partido fue Tranqui Felicitar a la gente de Barú Por el gran partido que jugaron Y después Perdón Uno de los que más viene De los que más habló Fue el El delegado de Campito En este caso Hablando bueno Un poquito De Obviamente De lo que fue No tanto del partido Ni del partido Ni con la gente De Liverpool Eso hay que decirlo El delegado de Campito Si no si Que estaba muy enojado Y sentía mucha impotencia Por lo que había hecho El árbitro ¿No? Del encuentro Bueno Tirándole la pelota Agarrándose Sus partes íntimas Frente A muchas mujeres Y criaturas Que había Era una de las cosas Que dijo El delegado De Campito Javier Pacot También Diciendo De que El árbitro No estaba en condiciones De De lo que es Cobrar El segundo tiempo Esa es otra De las cosas Que dijo también Javier Pacot Pero bueno No pasó por ahí Mucho más que eso Sino por ese reclamo Que veremos Que va a pasar Entre martes y miércoles En teoría Saldría El fallo De este De este partido Ya está el informe El árbitro está suspendido Está el informe También de la De la policía Están los jugadores Informados De De Club Campito Así que bueno Veremos Que va a pasar Con este Con este fallo Y cuando le tocó Hablar A la gente De De Liverpool Creo que En una parte Concuerda Con ahí Con el delegado De Campito Porque El delegado dijo Que Que no hablaba De lo futbolístico O de lo deportivo Porque bueno Los penales Dice pueden ser O no Pero eso No tiene injerencia Si La particularidad Digo De Cómo se comportó El árbitro Del encuentro Dentro Del partido Eso es lo que Hacía más Incapié A la gente De Campito Y bueno Liverpool como les decía Dijo que no ingirió En el resultado Para él Que los penales Fueron Dijo El delegado El presidente También de Liverpool Y bueno No mucho más que eso Después estuvo hablando En la liga De lo que En este caso De lo que pasó De lo que puede pasar Con la copa Entre Ríos El tema de costos Y demás Bueno que había Todavía algunas Invitaciones Para lo que va a ser Jugar esa Esa copa Es lo que Comentó ahí El presidente Fernando Espíaz Y así Ante los Delegados Ante los miembros De la liga Y bueno También hubo Un descargo De la gente De En este caso De Santa Rosa Por ahí En contra De lo que es Un Hinchas Socio Expresidente Y Un montón De cosas Ahí De campito Como lo es El señor Simón Bueno Haciendo por ahí Algunas No sé si la palabra Para las acusaciones Pero sí Habló muchas Muchas cosas Ahí El delegado De Santa Rosa Justamente Para la persona De Del señor Simón Eso sí Fue otra También de las cosas Que seguramente Debe estar En acta Lo que Ha dicho El delegado De Santa Rosa Y después Uno también De los que habló Fue unidos Porque en algún momento Dijeron Que se quería Digamos Le querían Como sacar La localía En otra palabra A unidos Teniendo en cuenta Que decían Por el tema De seguridad Y demás De la cancha Pero bueno Se jugó todo el año Ahí Así que no creo Que haya problema De jugar Algunos partidos más Así que veremos Qué pasa En teoría Todo va a seguir así Y bueno Después veremos Qué va a pasar Con este partido Y cómo serán Los cruces Entonces Entre los equipos En semifinales Que hasta ahora Está clasificado Unido Está clasificado Sauce Y está clasificado Chilense Y veremos Esperamos por Liverpool O por la gente De Campito Para el otro cruce También de la Semifinal Bueno Eso es lo que teníamos Para el día de hoy Volveremos En el día de mañana Con más información Deportiva En este caso Con Tercer Tiempo Antes Saludar A cada uno De los De los colegas Hoy es el día Del periodista Deportivo Así que Le mandamos Un gran Un gran saludo Y un fuerte abrazo A cada uno De los colegas Bueno Que hacen posible Que es llevar La información Lo que es Al aire En algunos casos Televisivo Y en otros Desde lo radial Pero bueno A ser extensivo Entonces El saludo Para cada uno De ellos Que gracias a ellos También Todos estamos Informados Es un poco También así Así que un gran Un gran saludo Entonces para cada uno De los colegas En este día Especial Entonces Día del periodista Deportivo Ahora sí Como le decíamos Volveremos a reencontrarnos En el día de mañana Con más información deportiva Ahora quédese con Edición 5 Voces y Noticias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Noticias, Tercer Tiempo Deportivo Este viernes, sábado y domingo, 8, 9 y 10 de noviembre va a estar presente el motoencuentro aquí en el Anfiteatro Natural del Balneario San José. Edición 5 Voces y Noticias, dialogó con Claudio Ramírez, uno de los integrantes, quien nos comentó cómo será este motoencuentro, este fin de semana, y los detalles que tiene que ver con este motoencuentro que se realizará en el Balneario Ciudad de San José. Bueno, buenos días, buenos días a la gente de San José. Bueno, en realidad el evento arranca el viernes, formalmente, lo que es actividades y eso con la recepción de gente que viene. Este, hay bandas a la noche, te puedo enumerar las bandas. Sí, sí, cómo no, cómo no. Servicio de cantina también, gastronomía. Servicio de cantina, gastronomía. Destacar que la parte de gastronomía está a cargo de Odima, el hogar para discapacitados mentales adultos. Y lo que es la entrada, se está colaborando con bomberos. Cuando uno paga la entrada, colabora con bomberos. Un cierto porcentaje para nosotros, un cierto porcentaje para bomberos. Muy bien, entonces es un motoencuentro solidario. Exactamente, exactamente. Por ese lado es solidario, por ese lado es solidario. Bueno, el viernes, concentración, todo lo que sea cantina, comida, y a la noche bandas. Bien, a la noche bandas, generalmente rock, blues. Todo, sí, sí, todo para al lado del rock, generalmente. Solo hay una banda que hace un poco de country, pero está el sábado, que es legendario 70. El viernes tocarían, en cuanto a bandas, el Euteria, son unos chicos de Rosario del Tala, Terno, que son de Villa Elisa, y Viejos Calaveras, que son de Villa Guay. Bien, artistas locales también, porque los chicos de Terno son conocidos aquí de la zona. ¿Y el día sábado? Bueno, el sábado tocarían Primer Ministro, algo de heavy metal, legendario 70, Vieja Zorra, responsabilidad limitada, y la 250, que hace tributo al más fuerte. Muy bien, esto sería el día sábado. Perfecto. Viernes y sábado, entonces, aquí en... y el domingo también, ¿o no? El domingo ya tenemos el final, digamos, del motoencuentro. Sí, el domingo es más de concentración que otra cosa. La mayoría de la gente se vuelve a sus hogares los domingos. Pero como está el predio, como está el río, y por hoy, algunos quedan. Algunos rezagados se quedan durante la semana. Con respecto al costo de la entrada, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuánto sale para los motoqueros? ¿Cuánto sale para la gente que quiere venir, no con su moto, sí caminando con su auto como sea, pero hay precios diferenciados? Sí, el peatón o el que entre en auto va a pagar 4.000 pesos. Y las motos van a pagar 8.000. El 8.000 pesos es por moto. Obviamente que si vienen dos en una moto, pagan 8.000. Con los beneficios que tienen, que les damos un presente en la cantina, para que vengan a retirar. Hay una comida el jueves, una comida el viernes, desayuno viernes, sábado y domingo. Y bueno, disfrutar del evento, de bandas y de lo que es en sí el lugar, acá la naturaleza, el río, playas. Y es encima que está en su mejor momento el río, el predio. Yo creo que es totalmente accesible. Y que bueno, los esperamos, más que nada. Una última. Hay un paquete de pernocte para motoqueros, ¿no? Que se pueden llegar a comunicar ahí con ustedes y para hacer un paquete para hospedaje y demás. Sí, la mayoría se manejan de forma individual. Te llaman, nosotros les pasamos, generalmente se les pasa primero lo que es oficina de turismo, para que oficina de turismo los guíe un poco. Y si no, de forma personal, porque viste que esto es como una gran familia, que nos vamos conociendo, nosotros les vamos pasando algunas bungas, los cabañas, lo que haya. Por lo general, la mayoría quiere alquilar acá adentro, para estar medio dentro del predio. Mucha carpa, ¿no? Mucho camping, mucha carpa. Ah, dentro de sí, sí, sí. La mayoría es carpa. Pero bueno, hay gente que ya no puede dormir en carpa, porque están medio entradas en años, o cosas por el estilo, que recurren a las cabañas. Y bueno, mirá, yo hace un rato estuve hablando con una chica que es ubicadora turística, y dice que acá está casi todo completo, acá adentro. Bueno, entonces, se viene un fin de semana que parecemos que va a ser con éxito, ¿no? Sí, definitivamente tiene tintes de turismo, esto turístico. Más allá del rock and roll, más allá de las motos, más allá de un montón de cosas. Colaboramos con el turismo para mostrar lo nuestro. Hay que hacer una salvedad, que no tiene nada que ver con la política, porque no tiene nada que ver con la política, pero es agradecer a la Intendencia, ¿no? A Bastian y a su esposa, que es la encargada de turismo, que es la que nos... Sin ellos, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Que todo parte desde ellos, desde que ellos nos dan el sí, ahí realmente nosotros podemos armar la fiesta que estamos armando. Obviamente, el grueso de la fiesta es el viernes, sábado y domingo. Pero ya, gracias a Dios, tenemos 16 motos adentro. Han venido de Mar del Plata, han venido de Provincia de Buenos Aires, en fin, ya está llegando gente. Bueno, bien, Claudio, te agradecemos por la nota y te deseamos los éxitos para este fin de semana, que seguramente nos encuentre con gente de todas partes del país, viniendo a San José y disfrutando de este encuentro de motoqueros. Sí, sí, desde ya. Tengo la información de que está viniendo un amigo que, bueno, no pudo venir en moto, pero viene en avión de Chile, vienen amigos de Brasil, bueno, uruguayos, que tengo muchísimos amigos, ya han confirmado que vienen de casi todas partes de Uruguay. Se va a hacer algo tipo Mercosur. Bien, bien, está bueno, está bueno. Así que los éxitos para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos. Y los que tengan algún tipo de duda sobre el ambiente, pueden venir, pagar la entrada y venir y sacarse la duda de que esto es bastante relajado y familiar. Es momento de una pausa comercial en Edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias. ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? El anuncio de tu empresa puede estar acá. ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate. 3-4-4-7-46-76-54 Canal 5. Elegí Mirar Bien. Nuestro primer Cyber Monday. Continúa el Cyber Monday de OnCity. Disfrutalo en hasta 24 cuotas sin interés con hasta 50% off y envíos gratis a todo el país en OnCity.com. Atención comunidad. Atención comunidad. El dengue se previene. Hoy te compartimos las acciones más importantes para mantener a tu familia y a tu comunidad protegida. Escucha con atención. 4. Coloca mosquiteros en ventanas y puertas, mantén los mosquitos afuera y a tu familia segura 5. Mantene tu patio limpio, corta el césped y elimina hojas y ramas que puedan acumular agua 6. Usa ropa de manga larga y pantalones, cuida tu piel de las picaduras 7. La fumigación no es la solución, debemos eliminar los criaderos de mosquitos Siguiendo estas sencillas acciones, proteges a los tuyos, al dengue, lo frenamos juntos Es un mensaje de la Municipalidad de San José Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien Queremos ayudar, sabemos que nadie se salva solo Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país Vamos a poder salir adelante Este año, tu solidaridad es esperanza Súmate a la colecta anual de Caritas, donando hoy en caritas.org.ar Autoservicio Bouvier es carnicería, es roticería y los fines de semana también es parrilla Autoservicio Bouvier, una completa propuesta para tus comidas de toda la semana Carnes, pastas y cada fin de semana parrilla a leña Vos hacé tu pedido y recibilo en tu casa con delivery sin cargo Agéndate el celu, 1546-1977 o el 1547-9971 Autoservicio Bouvier, la esquina del sabor Ahora con dos locales para estar más cerca tuyo Centenario y Setur y sucursal en Alviar y Avellaneda Con la recuperación de los recursos de la ciudad de México Los recursos generados en Termas San José Estamos contribuyendo para que diferentes obras lleguen a cada barrio de la ciudad El cordón cuneta de Barrio San Miguel El asfalto de Avenida Perón de Barrio El Brillante El recambio de luminarias al sistema LED Y al reacondicionamiento de nuestros parques y paseos Son algunas de las iniciativas que se hacen con fondos obtenidos por la administración del complejo Gustavo Bastián, Intendente de San José Hacer para Crecer Hay algo que necesito decirles Esta relación no funciona No es bueno para mí Estoy rompiendo con ti No es yo, es tú Yo me quedé dependiendo con ti Y tú siempre estuviste ahí para mí Incluso cuando estaba en mi peor Pero no me di cuenta El damage que estaba haciendo Estaba creando un ambiente tóxico No solo para mí Pero para otros Estaba retenido Estaba sufocando me Estaba Estamos noXuás E endless There somos algo otra lesión Salvo Estaba pensado Yo me fui respetado en público ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en YouTube, arroba Canal 5 San José. Volvé a ver nuestro contenido y compartilo. Somos Canal 5. Elegí mirar bien. Luego de estos avisos comerciales, continuamos con Edición 5 Voces y Noticias. Te presentamos Noticias Entre Rianas, en Edición 5 Voces y Noticias. Muy interesante es el tema de la planificación estratégica que se está llevando adelante para el presupuesto 2025, para las acciones, donde vamos a poner los indicadores para el seguimiento de la gestión. El gobernador va siguiendo la gestión de cada ministerio y se fijan los indicadores para que él vaya controlando la ejecución de la administración. Otro tema interesante también es, el ministro Schneider presentó una serie de obras que van a estar finalizadas antes del fin de año para su inauguración. Más de 12 obras de las que venían quedando abandonadas en la gestión anterior y que se están terminando. Así que, bueno, es otra de las buenas noticias positivas que saliera. Discutieron algunos temitas vinculados al próximo debate en el Senado sobre la ley de aplicación de fitosanitarios, que ya tiene media sanción de diputados. Así que, bueno, con la expectativa de que esta ley pueda tener expulsos ya antes del fin de año también, que esté sancionada, con la campaña agrícola en marcha, nos parece que sería muy oportuno tener allá la ley, así que esperamos que el debate en el Senado sea productivo. Y también hay otro tema que va a haber un evento cerca de fin de año también, vinculado a los envases de fitosanitarios. La provincia es lidera en recuperación de envases, que es un tema también ambiental, para su reciclado y destrucción. Y también el gobernador comentó la reunión que tuvimos hoy de mañana con los embajadores de Unión Europea, que creo que fue un evento muy importante, nos abre varios temas, tanto desde inversión como proyecto de cooperación. Esto fue Noticias Entre Rianas. En Edición 5, Voces y Noticias. Es momento de una pausa comercial en Edición 5. Ya volvemos con más Voces y Noticias. Norely Edición 5, Voces y Noticias. La fut Palabra de 分 NATIONS 5, Voces y Noticias. En Edición 6, Voces y Noticias. Nuestro primer Cyber Monday. Continúa el Cyber Monday de OnCity. Disfrutalo en hasta 24 cuotas sin interés con hasta 50% off y envíos gratis a todo el país en oncity.com José Saboredo. Negocios inmobiliarios. Venta, alquiler, tasaciones y loteos. El lugar que soñas existe. Queremos ayudarte a encontrarlo. José Saboredo. Negocios inmobiliarios. 3447 40 71 48. www.josesaboredo.com.ar Puede ser miedo a quedar solo y sin pelo. Puede ser miedo a los payasos siniestros. Puede ser miedo a las arañas. Miedo a un pico de estrés. Puede ser miedo a dar discursos. Pero hay algo que yo sé. No tengas miedo al dedo. No tengas miedo al dedo. No duele, no. No tengas miedo. No tengas miedo al dedo. No hay nada a que temer. Puede ser miedo a no mutearte en un sur. Puede ser miedo a que no te vean cool. Puede ser miedo a las ja-ja-ja. A pipi, la bonté. Miedo a comer mariscos. Momento, momento, momento. ¿Quién le tiene miedo a comer mariscos? No tengas miedo al dedo. No tengas miedo al dedo. No duele, no. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo al dedo. No hay nada a que temer. A partir de los 50 es importante que te hagas un chequeo al año. Consultá con tu urologo. Te puede salvar la vida. No tengas miedo al dedo. No tengas miedo al dedo. No tengas miedo. Atención comunidad. Atención comunidad. El dengue se previene. Hoy te compartimos las acciones más importantes para mantener a tu familia y a tu comunidad protegida. Escucha con atención. 1. Eliminar cualquier recipiente que acumule agua. Recuerda, los mosquitos ponen sus huevos en agua estancada. Vacía cubetas, macetas y todo elemento que pueda acumular agua al aire libre. 2. Cambia el agua de floreros y bebederos cada 3 días. No le des oportunidad a los mosquitos de reproducirse. 3. Usa repelente de mosquitos. Protege tu piel, especialmente al amanecer y al atardecer. Es cuando más pican. Siguiendo estas sencillas acciones, proteges a los tuyos. Al dengue, lo frenamos juntos. Es un mensaje de la Municipalidad de San José. Biscochos El Rey. Proba nuestros bizcochitos clásicos. Sabor queso, pizza y manteca. Próximamente jamón serrano. Y además, las galletas marineras clásicas y con semillas. Compartí el verdadero sabor de bizcochitos El Rey con tu familia. Ingredientes naturales. 0% grasas trans y de alto valor energético. Una delicia. Desde San José, Entre Ríos, para todo el país. Líderes en el mercado nacional. En la zona encontrarnos en Nadiza, El Mayorista, Doña Dora y El Rincón Sanducero. En Concepción del Uruguay, El León Mayorista. Visita nuestra web www.fábricaelrey.com.ar ¿Te gustan las publicidades que estás viendo? ¿El anuncio de tu empresa puede estar acá? ¿Estás listo para subir de nivel? Comunicate. 3447-4676-54. Canal 5. Elegí mirar bien. Hola, hija. Qué sorpresa llegar a casa y encontrarme con esto. No sabés lo lindo que es ver que lo que hablamos dejó huella. Porque a veces es difícil, ¿viste? Uno piensa que puede sonar raro, pero esto demuestra que podés pasarla bien cuidando lo importante. Qué bueno que te cuides. Consejo Publicitario Argentino y UFPA ¡Nuestro primer Cyber Monday! Continúa el Cyber Monday de OnCity. Disfrutalo en hasta 24 cuotas sin interés con hasta 50% off y envío gratis a todo el país en OnCity.com Luego de estos avisos comerciales, continuamos con Edición 5 Voces y Noticias. Y compartimos los datos del tiempo. En la ciudad de San José nos espera hoy una temperatura mínima de 16 grados con una máxima de 26 y el cielo que estará algo nublado sobre la ciudad. Una hermosa jornada de jueves 7 de noviembre. Para mañana viernes 8 la temperatura mínima será de 12 y la máxima de 26. Estando el cielo algo nublado sobre nuestra ciudad. Bien fresca va a estar la mañana del viernes 8 de noviembre. Vamos a ver la altura del río Uruguay en el puerto de Concordia 5 metros 12 con aguas en creciente. En el puerto de Colón 2 metros 08 con las aguas en bajante. En tanto que Concepción del Uruguay, el puerto de la histórica, tiene una altura de 1 metro 84 centímetros con aguas en bajante. Todo esto según lo indica la Prefectura Naval Argentina. Esto fue Edición 5 Voces y Noticias, una producción de Canal 5, un servicio para sus abonados y la comunidad de San José. Atención Comunidad Atención Comunidad El dengue se previene. Hoy te compartimos las acciones más importantes para mantener a tu familia y a tu comunidad protegida. Escucha con atención. 1. Eliminar cualquier recipiente que acumule agua. Recuerda, los mosquitos ponen sus huevos en agua estancada. Vacía cubetas, macetas y todo lamento que pueda acumular agua al aire libre. 2. Cambia el agua de floreros y bebederos cada 3 días. No le des oportunidad a los mosquitos de reproducirse. 3. Usa repelente de mosquitos. Protege tu piel, especialmente al amanecer y al atardecer. Es cuando más pican. Siguiendo estas sencillas acciones, proteges a los tuyos. Al dengue, lo frenamos juntos. Es un mensaje de la Municipalidad de San José.